...raíso Tabasco, ellos son Lenco y su grupo electrónico que nos interpretan Chichepudo. Impacto musical a ritmo sabrosón. Y llegó el inigualable de la música tropical, Lenco y su grupo. ¡Electrónico! Es un checho que se achecha cuando juega a su mecha. Con la porra, cuando gana, todos lo van a escuchar. Es de checho, es derecho, lo que dicen es bien hecho. ¿Cómo es necho? Cuando ganan, con la porra va a gritar. Chichepudo, chichepudo, chiche puede, chiche puede. Chichepudo, chichepudo, chiche puede. Chichepudo, chichepudo, chiche puede. Con mucho sabor Para mi Tabasco, querido Eh, 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 eh Y es un checho Que se achecha Cuando juega Pasa un mecha Con la porra Cuando ganan Todos lo van a escuchar Este checho Es derecho Lo que dice Es bien hecho Como es derecho Cuando ganan Con la porra va a gritar Chiche pudo Chiche puede Chiche pudo Chiche pudo Chiche puede Chiche pudo Chiche pudo Chiche pudo Chiche pudo Chiche puede Chiche puede, chiche puede, chiche pudo, chiche puede. Chiche pudo, chiche pudo, chiche puede. Otra vez, otra vez. El paso de la muerte. ¡Sí! ¡Suscríbete!